Señora ministra de Igualdad, de la senadora Roldán Suárez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra su señoría. Sí, gracias, presidenta. Señora ministra, ¿qué medidas está implementando el Gobierno para dar ejemplo en primera persona y erradicar las conductas machistas que, lamentablemente, a día de hoy seguimos viviendo las mujeres? Gracias, señoría. Señora ministra de Igualdad. Muchas gracias, señoría. Usted me pregunta por la ejemplaridad y la coherencia de las políticas que estamos llevando a cabo. Le doy la oportunidad de que reformule su pregunta teniendo en cuenta que ustedes gobiernan con la ultraderecha de Vox en varias comunidades. Senadora Roldán Suárez, cuando quiera. Sí, gracias, presidenta. Señora ministra, siempre sale usted con lo mismo, con la ultraderecha y con las ultraescusas. Pero sí que le agradezco que me haya ahorrado el trámite de tener que escuchar el postulio que ustedes siempre muestran en la lucha contra el machismo. Mire, le voy a decir, como usted sabrá, y además ha comentado la pregunta anterior, la Audiencia Nacional le ha pedido al Supremo investigar al vicepresidente del Gobierno por delitos muy serios, además con la agravante por razones de género. Y usted sabe perfectamente que, si no fuera por ese privilegio del aforamiento, el señor Iglesias estaría a día de hoy imputado por esos delitos. Mire, según detalla la instrucción, el señor Iglesias, que se autodenominaba en los chats de Podemos el macho alfa, retuvo las imágenes de su asesora para, según dice él, no someterla a más presión. Y le quiero leer las palabras textuales del señor Iglesias, que no tienen desperdicio. Dice, no es la primera vez que ocurre que alguna mujer trabaja conmigo y algunos digitales comienzan a decir que sus éxitos profesionales tienen que ver con una supuesta relación. Imagínese lo que supone para una mujer de veintipicos años saber que sus fotos pueden acabar en manos de Eduardo Ollinda. Yo le pregunto, ¿este paternalismo que gasta el señor Iglesias a usted qué le parece, señora ministra? ¿O es que acaso las mujeres jóvenes están desvalidas y necesitan la protección de un hombre, o perdón, de un macho alfa? ¿Es eso, señora ministra? Lo que usted no puede pretender es legislar hasta las miradas y luego callarse ante un presunto delito con agravante de género simplemente porque este señala a un miembro del gobierno o al líder de su partido. Y ya sabemos, ya sabemos, señora ministra, pues que ustedes consideran que hay mujeres de primera y mujeres de segunda. Y le pongo ejemplo. Resulta que si eres novia de un guardia civil en Alsasua, pues no importa lo que te pase. Si te hacen un escrache estando embarazada de nueve meses, pero eres Begoña Villacís, entonces tampoco. Si eres una menor tutelada por el gobierno del Partido Socialista y de Podemos en Baleares, sufres agresiones sexuales y te fuerzan a prostituirse, entonces silencio. O lo que es peor, porque ustedes impidieron con sus votos que se pudiera investigar este horror. Y ahora resulta que si eres Dina, pero el macho alfa es Pablo Iglesias, entonces silencio también. Esto es una auténtica vergüenza, señora ministra. Mire, yo no le pido que condene al señor Iglesias, porque a pesar de ese caciquismo que ustedes tienen con el Poder Judicial, somos políticos, no somos jueces y tampoco se me olvida la presunción de inocencia. No se confunda que nosotros no somos como ustedes. Pero lo que yo sí que le pido, ministra, es coherencia. Y le pido que rechace todas las actitudes machistas, vengan de quien vengan. Porque decir que a las mujeres jóvenes hay que protegerlas para quitarles presión, pues ¿qué quiere que le diga? A mí me parece que es paternalista, machista y retrorado. Así que le pido, por favor, como ministra de Igualdad, que condene estas prácticas y estas actitudes machistas o, por el contrario, siga callada como hasta ahora. Gracias. Gracias, señoría. Señora ministra de Igualdad. Mire, yo tengo muchos defectos, pero callada le puedo asegurar que no me quedo. Otra cosa es que no le guste lo que digo, pero callada no estoy. En primer lugar, respecto a la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la instancia superior al señor García Castellón, ha dicho claramente que el vicepresidente del Gobierno es el perjudicado en una trama criminal mafiosa, señoría, articulada presuntamente por sus socios de gobierno, que buscaba crear montajes judiciales y pruebas falsas y montajes mediáticos para atacar a su adversario político. Entre ellos, nosotros, señoría. Así que, por lo menos, le pido que cuando se estudie las cosas, se las estudie completas. Y a partir de ahí, señoría, le pregunto también, ¿sabe lo que hicieron ustedes cuando el Congreso de los Diputados investigó las cloacas del Estado? Bueno, se abstuvieron, se abstuvieron porque decían que no había ninguna prueba de eso, que solamente demostraba la incompetencia de sus socios de gobierno. Bueno, pues entonces, conclusión número uno, gobiernan ustedes con incompetentes. Lo segundo, gobiernan ustedes con machistas, señoría. El problema que ustedes tienen es que no se puede estar en misa y repicando, no se puede gobernar con los que están apoyando las terapias de reconversión y a la vez después ir al orgullo y pretender que te reciban con los brazos abiertos. No se puede estar gobernando con quienes cuestionan las políticas de lucha contra la violencia de género y después pretender que son ustedes los que más defienden esas políticas. No se puede defender una cosa y su contraria, señoría. En todo caso, en todo caso, y al respecto del machismo... Por favor, no interrumpan a la oradora. Simplemente, señoría, si ustedes quieren luchar contra las violencias machistas, si ustedes quieren luchar por el feminismo, creo que en lugar de mirar a este gobierno, que es un aliado para luchar contra esas violencias, creo que tienen que empezar a mirar con quienes ustedes gobiernan y con quienes ustedes están aplicando políticas de recortes a las organizaciones que luchan por el feminismo y con quienes están ustedes aplicando unas políticas que son nocivas para la mayoría de las mujeres. Usted pide coherencia, empiece a aplicársela usted misma.